Sigo en el Cusco, una ciudad que invita a que me quede y la disfrute, pues eso es lo que voy a hacer. Es fácil hacerlo cuando se está en un monasterio como este y disfrutando de un excelente y tranquilo desayuno. Pero leyendo la historia, este bien montado y respetuoso hotel no fue originalmente un monasterio, sino un seminario desde 1592. San Antonio Abad, para ser más precisos. Me siento tan a gusto aquí en uno de sus bellos claustros, escuchando música de otros tiempos, mientras me arrullo con el agua de su tricentenaria pileta, bajo la sombra de este añejo cedro, que la verdad, me quedaría aquí un siglo más. Pero el deber me llama. ¿Has visto qué bonito? Fácilmente, este es el rincón más fotografiado del Coricancha. Y es que es impactante. Es esa mezcla entre lo inca y lo español. Pero yo he visto algunas fotos antiguas en que este balcón colonial estaba prácticamente encima del muro inca, produciendo un efecto realmente impactante. ¿Qué pasó? Pasó el terremoto de 1950. Luego de este terremoto, se decidió retirar un poco el muro español para mostrar el muro inca. Quedó impactante, pero no tanto como antes de 1950. Vale la pena aclarar también que, como en muchos espacios en el Perú, esta superposición en las formas también lo es en el fondo, pues el Coricancha tenía una función religiosa y continúa teniéndola hasta el día de hoy. Vago mirando el exterior y recuerdo haber leído en alguna crónica que para entrar al viejo Coricancha de los incas había que ayunar, cosa que no hice porque siempre paro con hambre. Había que quitarse los zapatos, cosa que no haré porque mi abuelita me decía que el frío entra por los pies. Y había también que cargar con algo en la espalda en señal de humildad, cosa que sí hago con mi propia jorobita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!